Hola, bienvenidos al libro de recetas. Hoy les vamos a enseñar a hacer pan alemán. Este se compone de una masa previa y una masijo. El resultado nos da una amiga muy suave y sabrosa. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Harina 3 ceros o harina de fuerza, miel, manteca, levadura fresca, cerveza rubia, agua, leche en polvo, azúcar, sal, leche fresca, semillas de amapola, semillas de chía y sésamo, y un huevo. Vamos a comenzar realizando la masa previa. Para ello vamos a disolver la levadura en el agua y la vamos a mezclar con la harina y la miel. Vamos a reservar parte de harina, agua y levadura para realizar luego el amasijo. Mezclamos todo muy bien y dejamos levar tapado durante una hora. Transcurrido este tiempo vamos a realizar el amasijo, disolvemos la levadura que reservamos en el agua y vamos a agregar a la harina restante la leche en polvo y la sal. Mezclamos muy bien estos ingredientes secos y agregamos la mezcla de agua y levadura, la cerveza y la masa previa. Mezclamos todo muy bien y cuando ya no podamos trabajar la masa en el bowl la bajamos a la mesada. Amasamos durante 5 minutos y pasado este tiempo vamos a incorporar la manteca. Y vamos a seguir amasando hasta obtener una masa suave. No se asusten si ven que al principio la manteca no se une, ya que después de un rato amasando, esta se integra perfectamente. Le damos forma de bollo y dejamos descansar la masa tapada durante media hora. Desgasificamos y vamos a cortar 15 piezas de 35 a 40 gramos aproximadamente. Las bollamos y dejamos descansar tapadas nuevamente durante 10 minutos. Mientras tanto vamos a hacer la doradura. Para ello vamos a mezclar el huevo con la leche fresca, la sal y el azúcar. Pasamos cada bollito primero por doradura y luego por las semillas y lo vamos a estivar en un molde redondo de 24 cm que está previamente enmantecado. Para que nos quede un diseño armonioso vamos a colocar nueve panes en el borde, cinco adentro y uno en el centro. Dejamos levar tapado hasta que duplique su volumen. Y lo vamos a llevar a horno precalentado a 200 grados centígrados durante 30 minutos. Encontrarás la receta completa abajo en la descripción. Buen apetit. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Gracias por ver el video!